Bifi Finance es un proyecto de optimizador de rendimiento de finanzas descentralizadas DeFi que permite a sus usuarios ganar criptomonedas invirtiendo en criptomonedas. Las aplicaciones DeFi son únicas en el sentido de que no requieren permiso, lo que significa que cualquier persona con una billetera compatible puede interactuar con ella sin necesidad de intermediarios confiables. Bifi Finance tiene más de 14 desarrolladores de contratos inteligentes que prueban y revisan cuidadosamente las bóvedas, las estrategias de inversión, las nuevas plataformas y los contratos inteligentes antes de lanzarlos al público. Bifi también alienta activamente a los desarrolladores a participar y a comprometerse para hacer Bifi Finance un producto aún mejor. Bifi Finance es flexible y opera en más de una cadena de bloques. Y uno de sus mejores atractivos, en mi opinión, es que Bifi Finance cuenta con un suministro máximo fijo de 80.000 monedas. Ok familia, comencemos a darle duro a los números. Mi gente, Bifi Finance se encuentra en la posición número 298. Su ticket símbolo es este que está aquí, el que vemos que dice BIFI. De esta es la manera que lo podemos encontrar en esta plataforma de Coingecko.com. Tiene 14.155 seguidores. En el periodo de 24 horas, el promedio del precio ha fluctuado desde los 2.361 a los 2.658. Esto es una moneda en la cual es atractivo el hacer el Day Trading. Básicamente, si uno pudo hacer el Day Trading a los 2.361 y vendió a los 2.658, son casi 300 dólares de ganancia en un día. Ok, mi gente, tiene un Market Cap de 197 millones de dólares. Esto es un Micro, Micro Market Cap. Es bien diminuto. En el periodo de 24 horas ha tenido un volumen de 4.2 millones de dólares. Este es su valor completamente diluido, que lo que quiere decir es el precio actual diluido por las monedas máximas, el suministro máximo que, by the way, está sumamente atractivo porque solamente cuenta con 80.000 monedas, mi gente. Y este es un suministro máximo fijo. Esto quiere decir suministro máximo fijo de 80.000 monedas multiplicado por el precio actual de 2.533 dólares significa esta área de aquí, 202 millones de dólares. Aquí, esta es la parte que más me gusta analizar. Esto quiere decir que tiene 1.057 millones de dólares que están como valor total bloqueados. Que siempre les explico esto para que ustedes sepan lo que quiere decir. Esto es todo lo que quiere decir es simplemente el dinero que ha sido depositado como liquidez, como inversión y también el dinero que se ha obtenido por medio de préstamos. Ok, la suma de esos dos equivalen a 1.057 millones de dólares. Que cuando hacemos esta división, que es la división de su market cap y el valor total bloqueado, miren a lo que da, mi gente, muchísimo menos de 1. Da a 0.19 y lo que quiere decir esto es que simplemente que por cada dólar usted está pagando solamente 19 centavos. Mi gente, esto está súper atractivo, especialmente por dos cosas. El micro market cap que tiene, que es solamente de 197 millones y el suministro máximo de monedas, que es de 80 mil monedas, mi gente. Y esta es la confianza que nos da para uno invertir. La confianza es que han depositado y han tomado prestado entre esas dos cosas 1.057 millones de dólares. Ok, esto es algo que tenemos que ponerle mucha atención, mi gente. Mi gente, vamos a darle duro a los números. Vamos a comparar este protocolo con otro protocolo similar y vamos a darle duro a los números. Ok, familia, ya yo coloqué todas las cifras y este es el precio actual de Bifi Finance, 2.533 dólares. Aquí estoy utilizando dos tipos de inversiones iniciales, uno de 500 dólares y uno de 2.533 dólares. Comenzamos con el de 500, si invertimos 500 dólares a este precio, vamos a poder obtener solamente 0.20 de una moneda. Compramos o invertimos 2.533 dólares, vamos a poder obtener una moneda completa. Es justo y razonable de que comparemos a Bifi Finance con Gear Finance. Básicamente el mismo concepto, lo único, dos cosas, lo único que Gear Finance cuenta con 36.666 monedas, pero Bifi Finance tiene un atractivo que yo tengo que resaltar, mi gente. Miren esto, Bifi Finance es capaz de comunicarse o hacer intercambios con estas 14 plataformas, con estos 14 protocolos, mi gente. Miren esto, BSC es básicamente Binance, Avalanche, Echo, Polygon, Phantom, Harmony, Arbitrum, Zelo, Moonriver, Kronos, Yes, Kronos, Fuse, Meris, Aurora y Moonbeam. Ok, al Bifi comunicarse con 14 protocolos, 14 plataformas, eso para mí le da una ventaja. Ok, so, vamos a elevar el Market Cap o la capitalización de mercado de Bifi Finance a la misma que obtuvo Gear Finance cuando registró un máximo alto y fue este el de 3 billones de dólares. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, y miren, esto lo que quiere decir es que estoy utilizando, estoy elevando el Market Cap y estoy utilizando solamente las monedas disponibles y este es el precio que nos da. Utilizando el suministro máximo, este es el precio que nos da. En esta ocasión voy a utilizar este que está aquí, que es el de suministro máximo. Luis, ¿por qué vas a utilizar ese? Bien sencillo, monedas disponibles y el suministro máximo. Simplemente lo que falta solamente son 2,000 monedas para alcanzar el suministro máximo. So, se me hace más conservador el yo utilizar el de 37,500 dólares y ese es el que voy a utilizar. Si Bifi Finance alcanza un Market Cap de 3 billones de dólares, este va a ser su precio futuro, mi gente, por moneda. Y es lo que escuchó. So, si usted invierte 500 dólares, la ganancia va a ser de 6,902 dólares. Ganancia más inversión, 7,400 dólares. Eso quiere decir que usted multiplicó su inversión inicial por 13,8 veces. Si usted compra una moneda completa al precio actual de 2,533 dólares, eso quiere decir que su ganancia va a ser de 34,967 dólares, mi gente. Yes, ganancia más inversión, 37,500 dólares y es lo mismo. Usted fue dichoso de multiplicar su inversión inicial 13,8 veces, mi gente. Y solamente estoy elevando este Market Cap a 3 billones de dólares. Esta va a ser la nueva modalidad de que los bancos no van a existir. Uno va a estar invirtiendo en estas plataformas de finanzas descentralizadas y yo sé que este va a ser el futuro y cada vez van a salir más plataformas con muchas mejoras. Pero hasta ahora Bifi Finance yo creo que es una buena alternativa debido a que posee este suministro fijo máximo tan diminuto. Ya yo quiero tener una moneda de Bifi Finance, mi gente. Invirtiendo ahora, las ganancias pueden ser gigantescas, mi gente. Vemos a veces que el precio es alto, pero hay una diferencia entre precio y el valor. Para mí que esta moneda se supone, este es el valor de esta moneda a largo plazo y este es el precio actual. Y si no tenemos el dinero, podemos obviamente comprar solamente una fracción y ya estamos participando en posiblemente generar esta sabrosa ganancia. Mi gente, déjenme saber su opinión en el área de los comentarios. Como siempre, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones, éxitos y peace. Bendiciones, éxitos y peace.